María Florencia Ojeda, que está aquí a mi izquierda, es abogada, magíster en Administración de Salud, especialista en Salud Digital, presidenta de la Comisión Coordinadora de estas Octavas Jornadas Nacionales y Primera Mendocina del Derecho a la Salud. ¿Qué tal, Agustina? Cuando vos tengas ese currículo, charlamos. Y nos acompaña Belisa Martínez Malanca, que es abogada, doctorada en Derecho, especialista en Derecho a la Salud, vicepresidenta de la Comisión Coordinadora también de las Octavas Jornadas Nacionales y Primera Jornada Mendocina del Derecho a la Salud. Además, directora general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deporte de Mendoza. Chicos, qué invitadas que tenemos hoy, impresionante. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Están nerviosas? Pueden, siéntanse cómodas, chicas. Vamos a hablar del Derecho a la Salud y de estas jornadas que se van a realizar por primera vez aquí en Mendoza. Exactamente. ¿Quién toma la posta y nos cuenta un poco de qué se tratan estas jornadas? Bueno, de las jornadas directamente vamos a empezar a hablar... Contanos un poco y después empezamos a charlar un poco de qué es el Derecho a la Salud. Bien, estas son las octavas Jornadas Nacionales y Primeras Mendocinas de Derecho a la Salud. Lo vamos a realizar el día jueves de esta semana, el día viernes y hay un cierre que lo vamos a hacer en el Departamento de San Martín, que es un agape de autoridades. ¿En qué consta las jornadas? Es un día intenso, lo vamos a hacer en la Universidad Nacional de Cuyo, en la mañana en la Facultad de Derecho, tanto el jueves como el viernes y en la tarde lo vamos a hacer en la Facultad de Ciencias Médicas. El horario de las jornadas empezaríamos a las 9 y termina a las 20 horas. Así que la idea de estas jornadas es con una visión multidisciplinaria sobre el derecho de la salud. Está destinada no solamente al público en general, sino a los profesionales del derecho de la salud. ¿Y qué se entiende por derecho a la salud? Debe ser bastante amplio el concepto, digo, pero ¿qué entendemos por eso? Es bastante amplio, pero es un concepto muy arraigado a los derechos humanos. El derecho a la salud es un derecho humano fundamental, que durante mucho tiempo estuvo en nuestra Constitución, reconocido de forma implícita, o sea, si ustedes ven la Constitución, en ningún lado van a ver, mejor dicho, antes del año 94 no me encontraban el derecho a la salud tal como hoy lo conocemos, con la reforma del año 94 sí se empieza a incorporar, se le incorporan los tratados internacionales y se incorpora el concepto de derecho a la salud dentro de lo que es la protección al consumidor. De hecho, uno de los paneles que vamos a tener, vamos a tener un juez camarista civil, en donde él nos va a explicar muy bien qué se entiende como paciente, como consumidor, y este derecho tan implícito en toda la sociedad que tenemos todos por el hecho de ser personas. Ahora, se da en muchos países lo que pasa aquí en Argentina, en donde tenés la salud pública, pero entiendo yo que hay un buen porcentaje que en realidad se asiste a través de los sistemas privados. Sí, exactamente. Para ganar una obra social o una prepaga. ¿Pasa en muchos lugares esto o no? Mirá, en realidad el caso de Argentina es un caso muy particular, te diría que es único en el mundo, en donde el sistema de salud, el sistema amplio de salud, está dividido en tres subsistemas. El sistema público de salud, el sistema privado de salud y el sistema de la seguridad social, que es lo que conocemos como obras sociales o prepagas. En el resto de los países, en donde tenemos solamente dos subsistemas, el público y el privado. En el caso de Argentina, se agrega este de la seguridad social, se empieza a complejizar y a mezclar con lo que es el subsector privado, y ahí es donde viene toda la fragmentación del sistema, la fragmentación de la legislación, y las complicaciones también que se ven a diario al momento de la implementación de ese derecho a la salud. ¿Quién nos explica simple la diferencia entre una obra social y una prepaga? ¿Hay una diferencia ahí o no? Sí. Una obra social que a mí me da el sindicato, supongamos, o que puedo acceder libremente a cualquier obra social, y la prepaga. ¿Cuál es la diferencia? Porque viste que muchas veces no queda claro, la gente porque no tiene claro cuál es la diferencia entre una cosa y la otra. Mirá, primero que nada están regidas por dos normas diferentes. Las obras sociales son sistemas, por lo general, sindicales, en cambio las privadas son netamente privadas. Las prepagas son netamente privadas, voluntarias, o muchas veces a través del régimen laboral, en donde se puede optar por esta prepaga. Las prepagas funcionan prácticamente como empresas, son muy similares a las empresas. En cambio, las obras sociales están muy aleadas, como lo dije recién, a lo que son los sindicatos y al derecho laboral en sí mismo. Una preguntita puede ser, siempre me he preguntado qué pasa en algunos casos, a lo mejor está fuera de la jurisdicción de ustedes, que entiendo que conocen bien Mendoza y Argentina, pero qué pasa con esos casos, en donde hay una persona que necesita cierto tratamiento, ese tratamiento solo lo puede brindar una empresa en particular, o un privado en particular, es carísimo. Bueno, de hecho acá tenemos el ejemplo de Beni. ¿Cómo funciona ahí el derecho a la salud? Porque se entiende que yo tengo, si hay un único tratamiento que a mí me sirve, pero ese tratamiento está vedado y solamente lo imparte un privado, ¿cómo funciona ahí mi derecho a subsistir, a mantenerme con vida? ¿Qué difícil, no? Sí. Mira, ¿contestás, Flor? No, 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 no. En realidad, el derecho a la salud, como dije recién, es un derecho humano fundamental. Fundamental, claro. Bueno, la realidad es que acá empiezan a jugar mucho los que son los tratamientos o los medicamentos, muchas veces experimentales, muchas veces que no tienen... Que tienen licencias. Bueno, ahí viene todo un tema respecto a los tratamientos con base científica o no, y los medicamentos también que tienen aprobación o no. De hecho tenemos un organismo específico en Argentina, que es Antmat, en donde todos los medicamentos para poder ser utilizados tienen que tener la aprobación de Antmat. Eso habló de Antmat en el tema de las vacunas, ¿no? Exactamente, exactamente, exactamente. De hecho, todo tipo de medicamento que no tenga autorización por parte de Antmat es un medicamento que... Pero las dos son abogadas, imagino que hay muchos litigios generalmente, ¿no? Sí, la idea justamente de estas jornadas es educar y tener en cuenta que vamos a hacer prevención y no llevar a la judicialización. Ah, bien. Porque el sistema de salud está totalmente colapsado, o sea, lo público, lo privado. Entonces, justamente, es educar y ver distintas miradas que hacen a esto, que se puede evitar judicializar, se puede tratar de llegar a acuerdos, y para esto son estas jornadas que están divididas en diferentes paneles, en diferentes temáticas, tenés salud y género, tenés discapacidad, tenés salud mental, con los referentes, la directora y personas referentes del derecho a la salud. Una cosa que también nos dijimos que nos ubica en este marco, que es que nosotros tenemos un sistema federal. Entonces, ¿qué pasa? Las provincias tienen la potestad y la facultad en materia sanitaria. Mientras tanto, el Estado tiene un rol de rectoría y de garantía de derechos. Entonces, justamente, hay una normativa gigante, un sistema normativo que nosotros tenemos que bajarlo al caso concreto. De ahí viene toda esta idea de la jornada, de este espíritu federal, para educar y llegar a... Por eso también van muchos especialistas en derechos, tomadores de decisiones en diferentes puestos, como es en el Estado. Es para ellos específicamente esta jornada, para ver esta... Porque es un derecho que nos está atravesando transversalmente, pasa por todos los sectores, no solamente el paciente que va al médico por una dolencia. Hay muchas cosas detrás de esto. Claro, claro. Más o menos, ¿se entiende? Sí, sí, se entiende, se entiende. Está en el móvil Julián Cháver, siempre trasladamos estas consultas a la calle. Y Julián es el mejor en esto para preguntarle a los mendocinos qué entienden por derecho a la salud. Y en todo caso también, Julián, quizás tener un termómetro de quienes se asisten a través de obras sociales, a través de prepaga o quienes directamente van al sistema público. Algunos por decisión propia, no por una cuestión económica. Algunos deciden no pagar obras sociales, no pagar prepaga y recurrir al sistema público de salud. Juli, querido, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día. Saludarte, bueno, escuchando con mucha atención, claro, y mientras escuchaba, recordaba, hablábamos con Chicho. Nosotros cubrimos los casos más catastróficos donde la salud no llega o llega tarde. No, estábamos acordando del caso de esta médica en la Valle que estaba durmiendo, le tocaban la puerta y decían, la nena está convulsionando, ya voy, ya voy, ya voy. Y la nena se murió y a esa mujer le hicieron un juicio, obviamente, esa doctora. Pero creo que sacando estos casos que realmente son excepcionales, lo que uno ve cuando va a las guardias es los médicos trabajando, haciendo su máximo esfuerzo. Ahora, es verdad, en este momento estamos viviendo una situación de un brote de virus respiratorio y las guardias están colapsadas y las esperas son 3, 4 horas y la gente se queja, pero no es que los médicos no atienden, hacen todo lo que pueden. Ahora, todos tenemos también alguna experiencia cuando vas a la guardia y te atienden en 2 minutos, como me pasó a mí, que yo decía, me duelen los pulmones. No, acá es vía respiratoria superior, tiene que ir a otro lugar. Y vos decís, dale, si tenés este toqueopio ahí, poneme, decime si tengo bien los pulmones. No, acá no se puede. Vos decís, no, le está poniendo ganas. Pero es cierto que el tema de las guardias colapsadas hace que la atención en las guardias sea de baja calidad muchas veces. Pero vamos a preguntarle cuál es la experiencia a la gente. Te estoy viendo, viste que en la cara ya se ve si la gente quiere hablar. Señora, qué lindo verla acá viendo zapatos. ¿Tu nombre? Daisy. Daisy. Como mini Daisy, ¿quién eran las sobrinas de Donald? ¿Quién era mini Daisy? Sí, no. La novia de Donald. La novia de Donald, claro. ¿No te lo habrán puesto por eso? Capaz. Capaz, porque Donald tiene sus años también. Contame, ¿qué querés comprarte? Unas sandalias me quería, quería ver. Sí, estábamos viendo con Chicho los precios, ¿eh? Sí, los precios están carísimos. Están caras, ¿no? Todo lo que es calzado está caro. Sí. Daisy, ¿cómo te ha ido cuando has tenido que ir al hospital a una guardia con hijos, con nietos, con sobrinos, con tu marido? Porque estamos hablando de acceso a la salud. ¿Cómo te ha ido? ¿Te ha ido bien en general? No, me ha ido muy mal. Epa, contame. Porque yo estoy siempre en el hospital, tengo problemas de salud. Ah. Y con el tema de los turnos, porque tienen que sacar un QR, y el QR, nosotros, las personas mayores no sabemos. O sea que llegás sin turno. Sin turno y... ¿No te atienden muchas veces? Y por QR no tenemos internet, chao, no tenemos turno. ¿No tenés hijos, sobrinos, alguien que te dé una mano con eso? Sí, pero... Pero no te es fácil. No, no es fácil. ¿Dónde te ha pasado esto, en el central? En el central, siempre. Y quiero sacar por una especialidad, por decirle, neumonología, y no te dan los turnos. Y me sale un doctor que no es mi doctor. Claro. No es lo que vos querés. ¿Y cuando vas allá te lo solucionan o no necesitan? No, me dicen que tengo que ir al QR y que... Hay una señora, una señora Edith, se llama, me parece que tiene muy mal carácter y no grita. Fijate que, no, obviamente no la conocíamos, dice, fijate que parece un problema tan sencillo de resolver, porque vos tenés que, ¿algún problema en los pulmones? Sí, tengo un problema, tengo sarcoidosis, una enfermedad que... ¿Y necesitás específicamente que eres un doctor? Sí, un doctor que es... mi doctor, que me atendió en comienzo. Nosotros le vamos a dar una mano a Daisy, porque conocemos a la gente del hospital central y es muy probable que la podamos contactar con alguien que tenga su WhatsApp. Le diga, Daisy, acá tenés el turno, pero claro, debería ser para todo el mundo. Voy a seguir, quédate en esta zapatería que vuelvo y te voy a dar mi número de celular. Bueno, gracias. Gracias.